hola hola bienvenidos a este nuevo vídeo este quise comenzar a grabarles desde ahorita es un poco bueno ya no es tan temprano ya es un poco tardecito y es viernes 7 de enero y pues miren estoy como pueden ver en el cuarto aquí en la cama de kimmy porque vine a quitarla pues todas sus cobijas para ponerlas a lavar es en lo que ando haciendo ahorita estoy lavando y pues les quiero grabar lo que voy a estar haciendo aquí también en la casa verdad que es por lo que yo limpio y lo que hago pues cada día es diferente así que les digo hoy voy a estar lavando ayer la ver la ropa de mi cama y hoy toca la de los niños y pues limpiando la cocina de todo un poco me vine también aquí al cuarto porque max está comiendo ya almorzando un poquito tarde y ya ven que en cuanto empiezo a grabar él empieza a hablar y hablar y ya no me deja continuar pero si les digo ahorita es lo que lo que voy a andar haciendo les voy a mostrar y pues como pueden ver miren aquí ando toda en la casa pero la verdad yo no sé ustedes como acostumbren pero a mí no me gusta estar arreglada para andar para estar aquí en la casa o para andar limpiando no me gusta maquillarme lo único que sí hago es mi ceja porque casi no tengo pero de ahí en más no no y arreglarme menos para estar aquí limpiando la verdad es que no y pues les digo así me van a ver ahorita nada más si me voy a cambiar porque esto es la pijama me voy a poner una camisa y un pantalón nada más para andar aquí limpiando y pues ahorita les muestro ya escuché a max que me está gritando así que dejen voy a ver qué necesita mi niña me viene para acá y huele a puro café aquí la cocina no les muestro más porque esto está todo ahí el tiradero del almuerzo pero me estoy haciendo mi segundo café mande hijo y huele súper rico quieres agua es que está comiendo de género y agua miren aquí adentro de mi casa parece lavandería o tendedero aquí la ve ayer las chamarras y no me gusta ponerlas en la secadora siento que se desgastan muy feo y éstas ya están bien viejitas pero están en buen estado así si las dejan ya cuando ya no les queden que alexander ya le queda apretada esta ya creo que ya la va a dejar pero otros niños las pueden usar porque se quedan casi pues como nuevas miren esta es la de fede y se me le puse de esas bolitas de suavitel y quedó manchada siempre alguna prenda me tiene que salir manchada con esas bolitas no sé por qué no sé si las esté poniendo mal lo que y acá están en la de max y la mía que esta es la que diario traigo ya está bien necesitas chamarras tiene años y ahí tengo más pues más nuevas y todo pero siempre vuelvo a esta que está súper súper viejita siempre tiene sus favoritas prendas verdad y pues si es lo que les digo ando lavando ahorita en la casa hay un desastre miren aquí tengo las cobijas que voy a poner a lavar y las que quité ahorita de la de la cama lo de la cama de química ahorita voy a poner a lavar y estas cobijas que una una bueno las dos son de cosco se acuerdan que un día les mostré que compré esta y en cosco y me encantó pero nada más agarré una y luego a fede le encantó y me dijo hay porque no agarraste más porque está tan suavecita y está bien grande yo pensé que va a estar chiquita y porque es como una cobija pues personal para estar aquí en la sala o así pero la verdad es que viene grande cita y bien suavecita y fede es raro que me diga que que le gustó algo así luego él la tocó y me dijo hubieras agarrado más y ya después fuimos a cosco ya voltea mejor la cámara para hablarles hoy les estaba contando eso de que se vio esa cobija ya cuando la usé y todo y le gustó y me dijo hubieras agarrado más para los niños y para mí y ya después que en otra vuelta que dimos a cosco ya no había me fijé en línea y ahí se había así que le pedí una y igual así en negra y ahora los niños quieren a ver si les pido lo que pasa que no les pedí ahí mismo en esa compra porque tenemos muchas cobijas y ya después no haya uno donde ponerlas pero pues si se necesita ver a tener ahí cobijas extras por si ahí llega visita o algo pues tener que tener ahí miren y ahorita que ando aquí en la cocina vine por mi café que les digo que me preparé otro porque hoy está tan frío y se me antojó otro café y voy a aprovechar para tomarme mis vitaminas antes de que se me olvide que ahorita nada más estoy tomándome esta y vitamina d3 esta es bien buena les recomiendo que lean un poquito sobre los beneficios de tomar vitamina d3 y que la tomen yo estoy usando esta pero puede ser cualquiera y la biotina y pues mi colágeno pero ese lo pongo ahí en mí en mi café o en lo smoothie en lo que me vaya a preparar ahí se lo pongo en polvo y éstas es para los niños miren para ayudarles cuando tienen problemas a dormir para dormir de éstas me gusta tener siempre ya se me están terminando voy a los voy a dejar aquí afuera para que no se me olvide traer en en otra vuelta que de la tienda es melatonina pero vienen gomitas y pues ésta me gusta vean chicas les quiero recomendar éstos éste ya tienen semanas que lo compré pero apenas hace días puse el primero lo agarré no me acuerdo si en cusco en sanz creo que en sanz pero yo pienso que en walmart también van de vender y huele tan bonito se los recomiendo dura bastante el aroma ya tiene días que lo puse y todavía huele bastante y pues no va ni a la mitad del botecito ahorita voy a poner otro porque lo puse ahí en la sala pero ahorita voy a poner otro en el baño y huele bien bonito es éste no sé si vaya a ver todavía porque es como de fragancia de ésta miren de como a pino como algo así navideño se me figura y pues no sé si vaya a ver pero si hay se los recomiendo si les gusta poner de éstos en sus casas huele muy bonito estoy esperando a ustedes ya nada más porque vamos a ir a chargue a traer leche para max en una carrera porque él tiene que regresar a trabajar hoy papá muy papá y llegó y pues es lo que ahorita vamos a hacer nada más yo como voy a bajar yo porque tenemos que regresar rápido porque él entra a trabajar de nuevo así que ahorita nos vemos ahí en la tienda miren ya ando por aquí en target y ando aquí en el área de como ropa para kimmy miren qué bonitas pantuflas de perlitas qué bonitos colores me encantan y vine a agarrarle un paquete de calcetines porque le hacen falta siempre se pierden miren este trajecito de baño qué bonitos ya están poniéndolo de verano y hoy que estamos congelándonos está súper frío la sensación está como 15 grados bajo cero ahorita pero bueno dejen le busco los calcetines y ahí en el área de en la entrada ven que hay un área de 3 y 5 dólares y eso de un dólar está no sé si llevármela o no para donde tengo la cafetera es que está grande y no sé si me la lleves también es tan bonito luego no hay uno ni donde poner tanta cosa más y hola buenos días estamos en hay que ya venimos aquí a ver las opciones que hay para para los niños y pues aquí andamos, no sé si me escuchan, pero bueno ahorita les muestro. Esas cortinas de ahí se me hacen bien bonitas con los cortineros así negros, se ven muy bonitas. Mira Max, ahí está el tico a tico. ¿Ya lo viste? Ahí mira. ¿Ahí? Sí, ¿ya lo viste? ¿Ya lo viste? Mira qué bonito. Mira. 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 ¿Qué vas a comer hijo? Mira. Mira. Hola chicas. Mira. 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 ¿Quéopf. ¿Y cómo se va a comer hoy? están ya, ya necesitan una buenísima limpiada y no encuentro mi cosita que tenía que se ponía en la mano y es para tallar las brochas pero tengo este chiquito, este es para exfoliar la cara está nuevo, así que me hallé esto y con esto lo voy a lavar ahorita y un jabón sote que tengo ahí y pues es lo que voy a hacer ahorita vean aquí está el jabón con el que voy a estar lavando las brochas y pues déjenlo, lo abro para ahí empezar miren corté este como tabletita de ahí del jabón porque la otra parte la voy a a este a rayar para para usarlo en la lavadora me gusta mucho el aroma de de este jabón huele, no se, huele muy rico y les cuento que tengo ahí según un limpiador especial para para brochas y les confieso que me gusta más este siento que las deja más limpias no se, me gusta más este ya lo he usado antes pero como les digo ya necesitan urgentemente una limpiada ya ahí disculpen pero miren cuánta mugre tienen luego por eso también están las imperfecciones porque dejamos las brochas sin lavarnos por mucho tiempo voy a seguir aquí grabando y un pedacito pero sin hablar porque no se si con el con el ruido del agua se vaya me vayan a poder escuchar bien o no pero miren aquí tengo la tabletita de jabón ahí le tallo un poquito a las a las cerdas de la brocha y ya le tallo aquí en esta cosita y ya ahorita ya que estén todas las voy a poner a escurrir en unas servilletas de papel y pues ya se secan muy rápido y nos van a quedar muy limpias miren ya ya terminé de lavar las brochas esto ya no se les quita porque estas ya tienen años y pues se han ido ensuciando como no se ni de que de maquillaje pero la verdad que ya les limpie y no se les quita ya desde hace tiempo que ya nunca se les quitó pero ya quedaron limpias miren las puse aquí en esta servilleta de papel y ya ahí las voy a dejar hasta que ya estén bien secas pero lo que importa pues ya es que estén bien limpias de de las cerdas y ya ahí está y ya está Gracias por ver el video.